bueno si yo les digo a ustedes a Deli Ramírez Oviedo ustedes dirán quien puñeta este no bueno este es el propio Rochi de RD el popular Rochi el que puso el dembow dominicano a sonar por todo el mundo hasta acá Colombia llegó esto Rochi RD tiene 30 años y lleva mucho tiempo en la música tirando dembow para todos lados bueno freestyleando bueno escribiendo un duro de los duros a nivel de Bad Bunny y todo ese poco de gente el Rochi mira fue nominado a premio de juventud de la nueva generación masculina y está de los árboles más pegados del Dartín Guagua así que no confundan Ángel Dior está pegado está pegado puñeta está pegado pero es que Rochi lleva más tiempo si me entiendes yo dije que Ángel Dior lo tiene apagado porque lo tiene apagado porque tú en todas partes escucha la IO el pipiro y todas esas cosas pero el puesto de Rochi está arriba él es un rey rrraa